Quedan dos días, ya estamos finalizando una inscripción que duró un mes, con muy buena convocatoria para el vecino, para que se acerquen. Estamos desde la mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 19 horas, así que los invitamos a que se acerquen en estos últimos dos días. ¿Cuáles son las carreras de grado que se están en este momento para la inscripción? Sí, tenemos Ingeniería Química, Licenciatura en Informática, Licenciatura en Enfermería, Licenciatura en Administración y la nueva Licenciatura en Administración Pública. ¿Cuáles son los requisitos para la inscripción? Sí, los chicos tienen que venir con, de todo lo que yo te voy a mencionar, fotocopia también y el original, DNI, partida de anunciamiento, el título de secundario, el formulario de preinscripción que se descarga a través de la página web, ya con eso completo. Acá le recibimos toda la documentación, se la certificamos y una vez que esté certificada, ya queda inscrito como alumno. ¿De cuánto es el cupo de inscripciones? No, no tenemos cupos, así que todos los que se quieran acercar, los vamos a recibir y los vamos a poder inscribir. ¿Ha habido mucha convocatoria en este mes? Sí, la verdad que sí, estamos sorprendidos. Desde el año pasado que siempre nos aumenta la convocatoria y nos aumenta la cantidad de inscritos, que eso es muy bueno. Comentanos un poco qué días se brindan. Este curso es un curso que, a diferencia del que ya pasó de febrero a marzo, se cursa tres veces por semana. Entonces le permite al alumno manejar un poquito mejor sus tiempos, no es tan intenso y puede administrar un poco más cómo rendir y terminar la finalización de las materias, porque vienen chicos de otros cursos de ingreso que adeudan materias. Como te decía, tres veces por semana, unas cursadas a la mañana, de 8 a 12, 12 y media si tuvieran alguna poshora, y después a la noche, que abarcaría de las 19 hasta las 23 o 22, 30, depende la carrera que hayan elegido y la materia que tienen que cursar. ¿Cuándo sería el comienzo de la cursada? Sí, esta cursada estaría comenzando el 6 de abril hasta aproximadamente mediados de junio, ya con los finales rendidos. Y estos alumnos, lo positivo y lo bueno de este curso de ingreso es que aquellos que lo terminan y aprueban, pueden ingresar al ciclo 2015 en el segundo cuatrimestre como alumnos de carrera ya.